Capítulo 7 Cuatro días después de estos curiosos sucesos, a eso de las once de la noche, salía un fúnebre cortejo de Canterville House. La carroza iba arrastrada por ocho caballos negros, cada uno de los cuales llevaba adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz que se inclinaban como saludando. La caja de plomo iba cubierta con un rico paño púrpura, sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los Canterville. A cada lado del carro y de los coches marchaban los criados, llevando antorchas encendidas. Toda aquella comitiva tenía un aspecto grandioso e imponente. Lord Canterville presidía el duelo. Había venido del país de Gales expresamente para asistir al entierro y ocupaba el primer coche con la pequeña Virginia. Después iban el ministro de los Estados Unidos y su esposa, y detrás Washington y los dos muchachos. En el último coche iba la señora Umney. Todo el mundo convino en que después de haber sido atemorizada por el fantasma por espacio de más de 50 años, tenía realmente derecho a verle desaparecer para siempre. Cabaron una profunda fosa en un rincón del cementerio, precisamente bajo el tejo centenario, y dijo las últimas oraciones del modo más solemne el reverendo Augusto d'Ampierre. Una vez terminada la ceremonia, los criados, siguiendo una antigua costumbre establecida en la familia Canterville, apagaron sus antorchas. Luego, al bajar la casa a la fosa, Virginia se adelantó, colocando encima de ella una gran cruz hecha con flores de almendro, blancas y rosadas. En aquel momento salió la luna de detrás de una nube, inundó el cementerio con sus rayos de silenciosa plata, y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un risoñor. Virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del Jardín de la Muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pronunció una palabra durante el regreso a la casa. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville partiese a la ciudad, la señora Otis conferenció con él respecto de las joyas entregadas por el fantasma Virginia. Eran magníficas. Había sobre todo un collar de rubíes, en una antigua montura veneciana, y que era un espléndido trabajo del siglo XVI, y el conjunto representaba tal cantidad que el señor Otis sentía grandes escrúpulos en permitir a su hija aceptarlas. Mi Lord, dijo el ministro, sé que en este país el concepto de manos muertas se aplica lo mismo a los objetos menudos que las tierras, y es evidente, evidentísimo para mí, que estas joyas deben de quedar en poder de usted como legado de familia. Me ruego, por lo tanto, que consientan llevárselas a Londres, considerándolas simplemente como una parte de su herencia que le fue restituida en circunstancias extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla, y hasta hoy, me complace decirlo, siente poco interés por esas futilezas del lujo superfluo. Es habido igualmente por la señora Otis, cuya autoridad no es despreciable en cosas de artes, dicho sea de paso, pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en Boston cuando era una jovencita, que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario, y que si se pusieran en venta, producirían una bonita suma. En estas circunstancias, Lord Canterville, reconocerá usted, indudablemente, que no puedo permitir que quede en manos de ningún miembro de mi familia. Además de que todas esas baratijas y chucherías, y todos esos juguetes, por muy apropiados y necesarios que sean a la dignidad de la aristocracia británica, estarían fuera de lugar en personas educadas de acuerdo a los severos principios. Según los inmortales principios, pudiera decirse de la sencillez republicana. Quizás me atrevería a decir que Virginia tiene gran interés en que le deje a usted la cajita que encierra esas joyas en recuerdo de las locuras y de los infortunios de su odepasado. Y como esa caja ya es muy vieja y, por consiguiente, deterioradísima, quizás encuentre usted razonable acoger favorablemente su deseo. En cuanto a mí, confieso que me sorprende grandemente ver a uno de mis hijos demostrar interés por una cosa de la Edad Media. La única explicación que le encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres, a poco de regresar la señora Otis de una excursión a Atenas. Lord Canterville escuchó con gran atención y muy serio el discurso del digno ministro, atusándose de vez en cuando su bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria. Una vez que hubo terminado el señor Otis, le estrechó cordialmente la mano y contestó. Mi querido amigo, su encantadora hija ha prestado un servicio importantísimo a mi desgraciado antecensor, Sir Simon. Mi familia y yo estamos llenos de gratitud hacia ella por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha demostrado. Las joyas le pertenecen, sin duda alguna, y creo que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárselas, el viejo malvado saldría de su tumba al cabo de 15 días para hacerme la vida infernal. En cuanto a que sean joyas de familia, no podrían serlo sino después de estar especificadas como tales en un testamento en forma legal y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada. Le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Cuando la señorita Virginia sea mayor, creo que le encantará tener cosas lindas para lucir. Además, señor Otis, olvide usted que adquirió el inmueble y el fantasma bajo el inventario. De modo que todo lo que le pertenece al fantasma le pertenece a usted. A pesar de las pruebas de actividad que ha dado el señor Simon por el corredor, no por eso deja de estar menos muerto, desde el punto de vista legal, y su compra le hace a usted dueño de lo que le pertenecía a él. El señor Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de Lord Canterville y le rogó que reflexionara nuevamente su decisión, pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro que aceptara el regalo del fantasma. Cuando en la primavera de 1890, la duquesa de Cheshire fue presentada por primera vez en la recepción de la reina con motivo de su casamiento, sus joyas fueron tema en general de comentario y admiración, porque Virginia fue agraciada con la diadema que se otorga como recompensa a todas las americanitas de buena conducta y se casó con su novia en cuanto éste llegó a la mayoría de edad. Eran ambos tan simpáticos y agradables y además se amaban de tal manera que no hubo quien no estuviese encantado con aquel matrimonio, menos la anciana marquesa de Dundleton, que había hecho todo lo posible por pescar al joven duque y casarle con alguna de sus siete hijas. Para conseguirlo, dio no menos que tres comidas costosísimas. Y cosa extraña de notarse, el señor Otis en cierto modo lo había ayudado. El señor Otis sentía una viva simpatía personal por el duque, pero teóricamente era enemigo de los títulos nobiliarios. Y según sus propias palabras, era de temer que, entre las influencias enervantes de una aristocracia ávida de placeres, llegase a olvidar su hija los verdaderos principios de la sencillez republicana. Sus observaciones quedaron olvidadas cuando avanzó por la nave central de la iglesia de San Jorge, en Hanover Square, llevando a su hija, apoyada en su brazo hacia el altar. No había en esos momentos un padre más orgulloso en todo el territorio de Inglaterra. El duque y la duquesa, pasada ya la luna de miel, regresaron a Canterville Chase, y al día siguiente de su llegada, por la tarde, fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario del atrio de la iglesia próxima al pinar. Al principio, se había tenido una serie de dificultades acerca de la inscripción que debía figurar en la lápida de Sir Simon, pero al fin se decidió grabar solo las gineciales del nombre de aquel caballero y los versos que estaban escritos sobre la ventana de la biblioteca. La duquesa trajo consigo un ramo de rosas precioso y lo dejó sobre la tumba, y después de permanecer unos momentos de pie, caminaron dirigiéndose al claustro en ruinas de la vieja abadía. La duquesa se sentó sobre el caído pilar de la columna, mientras que su esposo, descansando a sus pies, fumaba un cigarrillo, contemplando a su esposa y mirando sus bellos ojos. De pronto, tiró el cigarro, le tomó la mano y le dijo, Virginia, una buena esposa, nunca debe tener secretos para su esposo. Querido Cecil, yo no tengo secretos para ti. Sí que los tienes, contestó el sonriendo. Nunca me has contado lo que te pasó mientras estuviste encerrada con mi fantasma. Nunca se lo he contado a nadie, Cecil, dijo Virginia con una actitud reposada y seria. Ya lo sé, pero a mí podrías decírmelo. Por favor, no me preguntes, Cecil, no puedo decírtelo. Pobre Sir Simon, le debo mucho. Sí, no te rías, Cecil. De veras, mucho le debo. Me hizo ver lo que era la vida y lo que significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambas. El duque se levantó inclinándose para besar amorosamente a su esposa. Ay, puedes guardarte tu secreto mientras pueda ser yo el dueño de tu corazón, murmuró. Ese siempre ha sido tuyo, Cecil. Y algún día se lo contarás a nuestros hijos, ¿no es verdad? Virginia se sonrojó. El fin.